Si mañana me perdiera en un inmenso mar Y la noche me cubriera con su manto estelar ¿A dónde volaría mi última oración? El último latido de mi azul corazón No sería a ti, no sería a ti Esta vez ya no sería a ti No supiste dar lo que yo te di No supiste ver lo que hay en mí No sería a ti, no sería a ti Esta vez ya no sería así No supiste dar lo que yo te di No supiste ver lo que hay en mí Si tan solo un fragmento pudiera conservar Una final memoria para recordar A quién me llevaría a mi destino astral Hermosa compañía para la eternidad No sería a ti, no sería a ti Esta vez ya no sería a ti No supiste dar lo que yo te di No supiste ver lo que hay en mí No sería a ti, no sería a ti Esta vez ya no sería a ti Esta vez ya no sería a ti No supiste ver lo que hay en mí No supiste ver lo que hay en mí No, no sería a ti No sería a ti No sería a ti No sería a ti Esta vez ya no sería a ti No supiste dar lo que yo te di No supiste ver lo que hay en mí No supiste ver lo que hay en mí No sería a ti Si no sería a ti No sería a ti Si la noche me cubrera con su manto estelar Si tan solo un fragmento pudiera conservar, no, no sería ti. Gracias por ver el video.